El Consorcio Caminero Nº 65 de nuestra localidad de Sintra realizó el cierre del año con una cena para los empleados y Consejo de Administración. Tenemos palabras de su Presidente Diego Reyes y también del señor Intendente Diego Encartaciato. Bueno, buenas noches a toda la ODS. Estamos acá en la despedida de año del Consorcio Caminero de Sintra. La verdad que estamos muy contentos, fue un año muy lindo. Estamos compartiendo la noche con toda la familia, como tienen que ser, los asesores y, bueno, obviamente la presencia del Intendente, que también es parte del Consejo de Administración. Sí, buenas noches a todos los televidentes. Bueno, una oportunidad para desearles a todos un feliz año nuevo, que sea un año muy bueno para todos el que viene. Quiero agradecer al Consorcio Caminero de Sintra, que en principio de año, en 2016, hicieron una labor fundamental para que nuestro pueblo no sufriera los embates climáticos y las lluvias de los últimos tiempos, siendo que no tuvimos que lamentar ningún evacuado, ninguna inundación, como sucedió en otro momento. Así que estoy eternamente agradecido por la mano grande que nos dio el Consorcio Caminero, Pablo Fornero, que es el empleado, que siempre estuvo, cada vez que lo llamamos, en representación de la Comisión, el señor Presidente Diego Reyes. Así que la verdad que en nombre de todo el pueblo, muy agradecidos. Y bueno, toda la suerte del mundo al Consorcio y muchas ganas para seguir trabajando juntos en el año 2017. Muchas gracias. Bueno, Mario, como te dijo con tan certeras palabras del intendente, fue así, hacía años que esta relación entre la municipalidad y el Consorcio no se daba de esta manera, para nosotros realmente nos parece fundamental y nos parece un compromiso que ojalá podamos seguir adelante por los años que se pueda. Es imprescindible una relación entre el Consorcio y la municipalidad. Así que muy felices, en los caminos se ha hecho lo que se pudo, las condiciones climáticas no nos acompañaron como para hacer lo que nosotros teníamos pensado y el plan que habíamos ideado, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor que se pueda y seguir adelante. Hemos hecho grandes inversiones, grandes obras, estamos muy, muy felices. No queda más que saludar a todos y desearles un muy feliz año nuevo y un 2017 mejor todavía. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Disfruta la televisión, Disfruta Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.